de la ciudad de Santo Domingo, un cielo azul, el tránsito ya avanzando y estamos acá de regreso, de vuelta, en hoy mismo, José Ignacio Paliza, el presidente del PRM está con nosotros, saludos, buenos días. Buenos días, un grato placer estar aquí con ustedes en la mañana de hoy, agradezco su siempre oportuna invitación y bueno, le mando un saludo a Dani Alcántara, que no sé en la mañana de hoy dónde se encuentra, pero que sea una mañana provechosa para él y para todos los que nos ven. Mire, anoche hubo debate, es evidente que queremos ver su reacción, tanto al debate de los candidatos a senadores por Santiago, por la capital, denos su evaluación a ese respecto. Yo creo que hay que celebrar el hecho de que el país esté debatiendo y que hemos logrado iniciar una cultura de debate que nos va a llevar a ser y a tener mejores procesos, porque se pueden contrastar ideas, se puede construir ideas y se pueden generar los espacios de discusión, sobre todo para la elección de las principales posiciones políticas del país. Es una deuda pendiente del sistema político dominicano que comienza a vencerse en este proceso. Y debo felicitar a los actores, fundamentalmente a dos asociaciones que han estimulado en este proceso ese logro, a Ange, así como al CODES, que también hizo unos ejercicios previos interesantes. Y felicitar creo que al presidente Abinader, porque con la actitud del presidente Abinader de participar, que es el primer candidato, primer presidente de la república que accede a ir a un debate y sobre todo con niveles de diferencia en su posicionamiento privilegiados frente a los demás candidatos, pues de alguna manera abona a que el debate no pueda ser rehuido por las partes y que todos nos aboquemos a participar. Y el principal beneficiario de todo esto es el país y creo que debemos de nosotros acompañarlos, tanto en el debate del día de hoy, que es a nivel de las candidaturas vicepresidenciales principales del país, así como el día de mañana con las candidaturas presidenciales. Y ser parte, nosotros ser parte todos, de este interesantísimo proceso que vive la democracia dominicana. Como coordinador de campaña, le pregunto, ¿el presidente y su equipo están haciendo algún tipo de preparación especial para el debate? Porque, digamos, cuando uno ve en otros países siempre hay como una especie de preparación previa. ¿Están haciendo parte con sus asesores y su equipo el presidente Abinader esto? Uno siempre discute algunos temas y pone en el contexto algunos elementos que pueden ser interesantes en la generación de un espacio como este. Pero el presidente Abinader tiene una naturaleza y es que ha estado muy en contacto y en conversación permanente con la gente. La Semanal, por ejemplo, es un espacio interesante donde le ha tocado a él responder preguntas de diferentes naturalezas y por su ejercicio al frente del gobierno dominicano hoy, tiene aptitudes, tiene información y conocimiento muy fresco y el día a día de la cosa pública. Por tanto, él por diferentes condiciones y elementos que coinciden, está muy ávido y muy preparado para ir a una discusión sobre el país, porque es lo que hace todos los días. Los temas, el temario se le comparte al presidente del equipo, ¿verdad? Sí, hemos coincidido con los organizadores en ocho o nueve temas que son donde debe centrarse la conversación. Las preguntas no, las preguntas son de total confidencia de los moderadores y del grupo organizador de ANGE y no la conocemos. Pero sí conocemos los temas generales sobre el cual va a versar. De un listado de 22 o 23 temas que originalmente se habían colocado sobre la mesa, nosotros y fue algo en el que coincidieron todas las partes vinculadas, pudimos coincidir en ocho o nueve temas, que son los más importantes o de más preocupación del pueblo dominicano y sobre esos ocho o nueve temas es que es donde se va a versar el conversatorio. Porque imagínese, cuando usted habla de tantos temas, de 20, 22 temas, puede surgir cualquiera. A veces no son los de mayor interés de la gente, que son la educación, la salud, el alto costo de la vida, la criminalidad, el día a día de la gente, que son los que quizás tienen mayor interés para los que al fin y al cabo tienen la decisión una vez concluido este proceso electoral. Licenciado, ayer el Departamento de Estado norteamericano presentó su informe anual sobre los derechos humanos, donde acusa a la República Dominicana de actuar con deportaciones y apresamiento de inmigrantes, incluyendo embarazadas. ¿Qué opinión le merece ese informe? Mire, el gobierno en el día de ayer emitió un comunicado en donde expuso que de manera oportuna respondería este informe con el que en un sinnúmero de aspectos evidentemente no tenemos coincidencias y que ya justo cuando se analice el documento de manera íntegra y se pueda discutir con las partes involucradas, las partes gubernamentales involucradas, podemos tener una respuesta más terminada o concluyente. Lo interesante de este informe, así como de cualquier otro, es poder nosotros, si hay espacios de mejora, si hay elementos que podemos nosotros de alguna manera u otra, digamos redirigir porque es de utilidad para todos, se haga. Pero señores, en República Dominicana tenemos una política de cuidar nuestro territorio como nunca antes y de que el que esté en condiciones de legalidad tiene que volver a su país y de cumplimiento de la ley. Y el presidente Binader es puesto de manera incansable que se va a seguir o se va a mantener el estado de las cosas, en el sentido de que las deportaciones se mantendrán. Debemos de cuidar las normativas vinculadas a la legalidad de estos procesos y de cuidar los derechos que nos asisten a todos como seres humanos, pero las deportaciones se mantendrán. Y bueno, pero permítanle al gobierno, sobre todo al Ministerio de Relaciones Exteriores, poder construir alrededor de este informe una respuesta y entonces darla a conocer al país y al mundo de una manera más acabada. Gracias Ignacio, en el día de ayer el presidente Binader planteó el tema de la reforma constitucional y refiriéndose específicamente a la parte de la reelección presidencial se comprometió a que no iba a tocar el tema del modelo de elección y que él sería un presidente de ocho años y para su casa. A usted le pregunto como presidente del PRM, porque siempre esta discusión sobre la reelección parte de una premisa, es un activo importante para la república, es un activo importante para el país, no debe irse a su casa jubilado. A usted como presidente del PRM no le, digamos, no le ocupa la atención el hecho de que el principal activo político que ustedes tienen, que es el presidente Binader, se vaya jubilado en el 28 de ayer. La posición del partido, las conversaciones que se han dado tanto en el ámbito público como privado, es la expresada por el presidente Binader en el día de ayer. No tenemos agendas secundarias, como ha sucedido en ocasiones anteriores, en gobiernos anteriores y en este caso la agenda del presidente Binader, cuyo liderazgo es el fundamental a lo interno de nuestro partido, con relación a una posible reforma constitucional, está muy definida, muy clara y determinada y que está muy vinculada a generar espacios de mayor nivel independencia para el ministerio público y para poder generar las garantías adicionales de que no se reforme el texto constitucional cada vez que venga un nuevo autor político y quiera de alguna forma generar un diseño muy parecido a sus deseos, generar los candados que conocemos, que no son otra cosa que aumentar las mayorías requeridas para reformar temas específicos del texto constitucional y así uno hacer que esta discusión no se dé cada cuatro años. Y la agenda del presidente Binader y del Partido Revolucionario Moderno en relación a este tema es efectivamente ese, el que el presidente ha expresado de manera pública. Vamos a una taza de café, Santo Domingo. Por otro lado, José Ignacio, en lo que le brindamos este cafecito Santo Domingo, ha ido en incremento las preocupaciones de diversos observadores del acontecer político dominicano sobre el tema del transfugismo. Lo que se está viendo en las últimas semanas, para no ser los últimos meses en República Dominicana, pero en las últimas semanas es una cosa increíble, nunca ha visto. Gente, funcionarios electos, alcaldes electos, renunciando a su partido para pasar al PRM. Y mucho se atribuye y los opositores sobre todo atribuyen a que ustedes están comparando masivamente. De hecho, la fuerza del pueblo llevó una instancia a la procuraduría para que investigaran los fondos que ustedes están utilizando para comprar a estos dirigentes. Su parecer sobre tanto la denuncia de la oposición como los sectores de sociedad civil, que sin poner denuncia de descompra, sí le preocupa el tema del transfugismo. Mira, creo que la oposición ha intentado estructurar algunas líneas discursivas tendentes a poder justificar su propia realidad. Siempre es más fácil buscar culpables en terceros que uno hacer un análisis profundo de sí. Y es común en el ámbito personal, y mucho más en estos casos, en el ámbito de organizaciones políticas, donde también uno debe rendir cuentas ante terceros que son nuestros adeptos, militantes, directivos y demás. Señores, los partidos de oposición hoy están presos, son presos del pasado, de discusiones viejas y de egos viejos, de luchas por liderazgos viejos propios del pasado. En 1994, cuando el presidente Leónel Fernández fue candidato a vicepresidencial y el presidente Medina, presidente de la Cámara de Diputados, ellos dos que son los dos líderes fundamentales hoy de la oposición, quienes hablaba, quienes habla, solo por ponerme como ejemplo, tenía 12 o 13 años de edad. Desde entonces, los hoy partidos de la oposición están sujetos o están sonreos de una vieja discusión, que hoy ha llevado a la oposición a estar dividida, a no renovarse, a no relanzarse, a no permitir que nuevas generaciones puedan tener posiciones de participación en política de mayor trascendencia, y que han hecho que esos organismos o esas entidades políticas no tengan posibilidades actuales de poder participar y de poder competir para ganar en un proceso electoral. Aquellos dirigentes que quieren ser parte del futuro y no del pasado, dan hoy un paso, en muchos casos, en esta oportunidad hacia el partido revolucionario moderno que yo tengo a bien presidir. En días pasados fui a Samaná, y juramenté a un joven llamado John Anderson, que fuera candidato a senador del partido de la Fuerza del Pueblo. Lo conocí 10 minutos antes del acto, en un café, que por cierto, él me brindó un hotel muy bonito nuevo que queda en la bahía de Samaná, en el malecón de Samaná, muy agradable espacio. Invito, por cierto, valga la cuña, a que le visiten y le conozcan. Y allí conversé por primera vez con un actor que era el fundamental de esa organización política en la provincia de Samaná. Señores, mientras, de la Fuerza del Pueblo, mientras la oposición hoy se discute viendo al pasado y conversando entre ellos sobre su propia realidad, nosotros estamos construyendo futuro. Y el presidente Binader está construyendo futuro. Porque antes de, por ejemplo, generar en Samaná un proceso de unificación de fuerzas entre los dos partidos de oposición para poder competir para ganar, mantuvieron las fuerzas divididas por, digamos, intereses propios de los partidos de oposición. Y a él se le cortó, solamente por ese hecho, la posibilidad real de poder competir para ganar. La oposición hoy está presa, o es reo, de su propia realidad, de una vieja discusión que tiene veintitantos años, treinta años, caminando. Nosotros estamos construyendo con el presidente Binader el futuro. El expresidente Fernández hablaba de pensión solidaria, de recursos de tarjeta de solidaridad, y qué sé yo cuántas cosas se están dando. Incluso citaba el nombramiento que se están haciendo para llevarse personas al PRM. La realidad es la que le he comentado. ¿Se van a cambio de nada? Y creo que antes de ellos poder, deben de hacer, si quieren competir en el futuro, deben hacer una autorreflexión. Nosotros le hicimos, nosotros hicimos un tránsito que nos tomó algún tiempo para poder relanzarnos y replantearnos. Y antes de Hipólito Mejía ser presidente del partido, pues propició a que una nueva generación pudiera participar en política y competir en igualdad de condiciones. ¿Quién se atreve en la fuerza del pueblo competir o presentarse en contra del presidente Fernández? Son estructuras hoy que están atadas a dos liderazgos que aún compiten entre sí por ver quién de ellos es el que tenía razón. ¿Y qué le dice usted entonces a los grupos como FINGUS, Participación Ciudadana, que expresan preocupación por el transfugismo y el daño que esto le hace al sistema democrático? Bueno, creo que también deben invitar a ellos a lo que hoy planteo, a que los partidos puedan tener procesos institucionales fuertes, verticales, que garantice renovación en el tiempo y que puedan ser organizaciones con mayor solidez para poder replantearse y poder tener una ruta crítica interna viable y de peso. Estos temas siempre estarán en la agenda y si hay elementos que podemos mejorar o trabajar juntos, nosotros estaremos en la mayor disposición que sancionen el transfugismo. Que por ejemplo, inhabilitación por un tiempo, hay cosas que otros países se han aplicado para evitar este transfugismo tan descarado que estamos viendo. Bueno, pero cuando el presidente Fernández renunció a su partido porque perdió un proceso interno y se fue de candidato a otro partido, no lo vi reclamando el tema de que alguien había salido, a él. No lo vi reclamándole a él, a nadie reclamándole a él de que lo que él estaba haciendo no era propio de la violación de la ley. De eso no lo estamos discutiendo. Señores, hay una realidad muy sencilla en este proceso. Mientras aún nos están discutiendo sobre el pasado, nosotros estamos construyendo futuro y las puertas del PRM siempre han estado abiertas. El PRM tiene una matriz de crecimiento desde sus orígenes que nos ha llevado hasta el día de hoy y que se mantienen con la misma estrategia. Este partido no le pertenece al PRM, le pertenece al pueblo dominicano. Por ejemplo, ese joven de Samaná que usted dice que llegó, fue a cambio de nada, llegó solo y me voy a inscribir. Lo conocí 10 minutos antes en un café que me brindó el senador Pedro Catrén. ¿Y él qué quiere? Entiendo que fue Pedro que pagó el café. Vigenciado, ¿fue a cambio de nada? A participar, a espacios de participación. Vigenciado, quisiera su parecer en torno a un llamado que hace hoy la Asociación Dominicana de Profesores a una huelga general de actividades en los planteles en ocasión de un reclamo que hace de un 20% de aumento de los sueldos. El ministro de Educación ayer dijo que es ser una huelga política. Bueno, lo triste y preocupante, esto no lo digo como presidente del PRM, sino en el plano personal, es que la discusión de tan importante gremio se base en ese aspecto, en el aspecto siempre de remuneraciones y no de otros elementos que son fundamentales como la calidad educativa, la formación de los mismos docentes y cómo podemos hacer del sistema uno mejor. Y claro, en el momento específico en el que se llama huelga, apenas a dos o tres semanas de unas elecciones, generaría que la posición del ministro de Educación en este sentido pueda tener mucha lógica. Sus argumentos tienen mucho peso. Porque, bueno, si el tema es la reivindicación de los maestros, bueno, discutámoslo en un momento, en un espacio y de la forma en la que no tenga un matiz necesariamente político o no esté llamado en un momento esencialmente político. Puede malinterpretarse o puede tener razón el ministro. Sí. Mire, en términos generales, la campaña, el resto, ¿qué actividades tienen programada el PRM? Ya a menos de 20 días de las elecciones, estamos a 25 días por ahí del proceso. ¿Qué se plantea? Ojalá quedarán 10 días. ¿Se plantea algunas actividades como tipo Peña Gómez, como antes? ¿Qué queda en el proceso? ¿Un mitin de cierre? No, nosotros estamos llamados a mantener la ruta y el diseño de la campaña que hemos llevado hasta el momento, donde el presidente Abinader está participando fundamentalmente los fines de semana, en apoyo a los candidatos congresionales. Por cierto, este fin de semana tenemos, el presidente tiene visitas a diferentes espacios del territorio. El domingo una manifestación aquí en el Distrito Nacional, en apoyo a Guillermo Moreno, así como... ¿Otra? ¿O del presidente? Es Calito o Me que lo llevan. Del presidente Abinader no ha habido una manifestación o una integración de apoyo a Guillermo Moreno. Bueno, pero bueno, y que usted quiere ganar, que el contrario gane por por fin. No, no, no. Somos un equipo y como equipo tenemos que hacer los propios para que ganen los miembros del equipo. ¿Cuál es la proyección de candidatos de senadores? Está viendo muy evidente, mi querido José Ignacio. Y cargándolo. No, lo interesante también es que los líderes de la oposición acompañan al candidato de ellos en el Santo Domingo. ¿Por qué no he visto a Danilo Medina o no he visto al presidente Fernández apoyando al candidato oficialista de la oposición? Deberían hacerlo. No sé por qué no lo hacen. No sé por qué no lo hacen. Es la proyección de la... Es lo natural que sucediera. Sí, pero de candidatos a senadores. No sé por qué no la proyección de ustedes. Pero no sé por qué no la proyección de conquistas en el Senado. ¿Cuánto comparado con lo que tienen ahora hacia el 24-28? Mire, yo siempre he sido muy prudente a dar resultados. porque no soy de los que me agrada que luego, de alguna forma, el proceso... Usted no está con el 70%. De que el proceso, de alguna forma, me responda a mí mismo. Nosotros hoy, en el proceso del 2009, ganamos cerca de 20 senadurías. En este proceso nos irá mejor. Y vamos a poder construir una matriz mayor en el Senado, así como también en la Cámara de Diputados. Permitamos que el proceso avance un poco para poder tener una visión más integral y correcta de cuáles serán los resultados que vamos a obtener a nivel del Congreso Nacional. Pero no hay dudas de que tendremos un resultado más importante de que el tuvimos en el año 2020, que ya fue, ya era una mayoría interesante, una mayoría que nos permitía hacer muchas cosas. Ahora parece que el país nos dará más responsabilidad, cosa que antes que asumir de manera victoriosa o de celebración, debemos asumir con mucha responsabilidad. Yo le decía a los compañeros, y con esto termino, porque sé que no tenemos tiempo, el pasado 18 de febrero, el día de las elecciones municipales, que era domingo y que había motivos para celebración, pero que recordáramos que al otro día era lunes y se trabajaba. Y creo que esa es la actitud que debe acompañar al Partido Revolucionario Moderno, entender que lo que el pueblo nos está dando es más responsabilidad y espacio para trabajar. Gracias, gracias José Ignacio Paliza, presidente del PRM. Con esto termina la jornada de trabajo de hoy. Nos vamos a ver mañana aquí en Hoy Mismo. Gracias por su atención.